Hola, acompáñame a hacer este anillo. Para realizarlo vamos a necesitar nuestro mandrín de anillos, alambre número 22 y número 26, nuestras pinzas básicas, cortes, silicón, nana y tubular, y una cinta métrica. El primer paso para hacer nuestro anillo, como este que yo tengo puesto, es tomar nuestro alambre número 22 y vamos a medir dos tramos de 24 centímetros. Voy a doblar para cortar los dos tramos. Corto abajo y cortamos en la parte de arriba. También vamos a necesitar 35 centímetros de alambre 26 Vamos a tomar nuestra cinta métrica y cortamos en 35 centímetros. Una vez que ya cortamos nuestro alambre, vamos a tomar el alambre calibre 22. Lo vamos a estirar un poco y lo vamos a doblar por la mitad de esta forma. Con la pinza tubular vamos a dejarle con la semi-argolla en la parte del doblez. Hacemos lo mismo con el otro tramo. Lo doblamos por la mitad dejando en ese doblez o esa mitad una semi-argolla que le vamos a ir dando forma con ayuda de nuestra pinza tubular. Una vez hecho esto, vamos a tomar nuestra uno de los extremos. Yo agarré el primero que hicimos y con la pinza tubular estoy marcando un poco más mi argolla. Y allí yo voy a proceder con mi alambre 26 a dar vueltas alrededor de los dos alambres. Observen, yo tengo ahí los dos alambres y le voy a ir dando vueltas. Le voy a dar seis vueltas. Entonces, ahí van tres. Ya ese extremo lo dejamos allí para cortarlo luego. Y le damos tres más. Recuerden hacer algo de presión para que quede bien sujeto el alambre. Una vez que ya le damos las seis vueltas, cortamos el excedente y lo planamos bien para que nos quede levantado. Nos va a quedar de esta manera. Vamos a tomar nuestro alambre, nuestro segundo alambre y vamos a pasar la semiargolla de esta forma a través de la que ya hicimos. Les va a quedar algo así. Entonces, ahí vamos a sujetar con nuestra pinza de silicón y vamos con los dedos, no tienen que usar las pinzas, vamos a unir el alambre de esta manera. Esto que yo tengo aquí son los extremos de los que ya fijamos. Fíjense, aquí abajo tengo el alambre 26 y este voy a quitar aquí un momento es el que acabo de agregar. Aquí está la argolla que agregué. La pasé a través de la primera argolla y luego uní los alambres de esta manera. Y ahora vamos a proceder con el alambre 26 que viene desde la parte de atrás donde tejimos anteriormente la primera unión. Vamos a hacer seis vueltas más. Siempre haciendo algo de presión para que quede bien fijo. Entonces, hacemos dos vueltas tres cuatro cinco y seis. Fíjense, me vuelvo a quedar en la parte de atrás del alambre. Entonces, abrimos estos dos y vamos a pasar los que teníamos en la parte superior. Los vamos a pasar al medio por la parte de arriba. Observe. Está por la parte de arriba. Y quedan ligeramente curvos. Observen que aquí está quedando una curva muy suave. Los vamos pasando y me va a quedar ahí el dibujo. Miren. Aquí está la curva. Entonces, lo vamos uniendo con los dedos, no tienen que usar las pinzas. Y vamos a fijar esa unión dando seis vueltas como venimos haciendo. Entonces, vamos a ver aquí para que no nos moleste. Y damos seis vueltas. Si les pasa esto, que se mueve el alambre ustedes con la pinza plana los vuelvan a colocar uno al lado del otro. Tres, cuatro, cinco y seis. Planamos bien para que nos quede. Verificamos que está en las seis y de nuevo el alambre 26 queda aquí atrás. Así va quedando. Observen. Y ahora vamos a repetir el procedimiento. Yo estoy sujetando con mi pinza de silicón siempre para ayudar. Los alambres que yo tengo aquí estos que son los que me quedaron de la unión anterior. Los vamos a pasar con una ligera curva por arriba de la unión que acabamos de hacer y luego que pasamos haciendo una ligera curvatura a los lados de esa unión vamos a juntarlos de esta manera. Fíjense que si lo ven así es como si yo les hiciera una X. Y allí vamos a dar nuestras respectivas seis vueltas para fijar los alambres. sujetando con la pinza de silicón para trabajar mejor. Vamos a dar las seis vueltas. Una vez que ya damos las seis vueltas repetimos el procedimiento. pasamos el alambre por arriba con una ligera curva y unimos. Esto lo vamos a repetir hasta que logremos la longitud del anillo que corresponde a nuestra talla. Yo lo voy a hacer talla cinco aproximadamente. Así un saludo una vez que ya llevemos una cantidad que se acerque a la talla que vamos a hacer vamos a promediar nuestra mandril yo lo voy a hacer talla 5 fíjense ya falta medio centímetro entonces ya en este punto nosotros vamos a ir cerrando el trabajo vamos a hacer una última fíjense esta va a ser la última unión la vamos a hacer bien pegadita damos las respectivas vueltas y al último le voy a dar una vuelta en solo uno de los alambres para fijarlo y cortamos por la parte interna para que quede escondido el extremo lo ocultamos bien y listo estos dos extremos que yo tengo aquí los vamos a llevar hacia la parte de arriba fíjense de esta forma vamos a doblarlo por encima de la curvatura y vamos a cortar para luego con ayuda de la pieza tubular darle forma como de argolleta entonces fíjense primero con la pieza tubular luego con la plana la cerramos entonces repetimos con el otro lado yo doblo por la parte de arriba voy a cortar no muy al ras sino dejando como medio centímetro cosa de que luego con la pieza tubular yo le puedo dar forma y doblar aquí me queda un poquito más largo corto y con la pieza plana y con la pieza plana lo doblo hacia adentro de esta forma jenesef como queda escondido la argollita y ya solo nos queda el extremo que vamos a unir a nuestro a nuestra argolla inicial lo ubicamos en la talla número 5 que es la que yo elegí voy a introducir de esta forma los extremos del alambre en la argolla vamos a jalar de manera que quede en la talla adecuada y una vez que hacemos esto lo vamos a sacar y vamos a repetir el procedimiento pero esta vez ya hicimos en este caso pero esta vez dando vueltas dando una vuelta completa por dentro de nuestra argolla fíjense vamos a dar una vuelta completa y cortamos vamos con el otro lado una vuelta completa no se preocupen si se les deforme un poco porque luego lo vamos a colocar de nuevo en el mantel entonces aquí introduco de nuevo alo con ayuda de la pinza y corte entonces escondemos bien ese extremo e introducimos en nuestro mandril y lo llevamos a la talla 5 una vez que ya lo tenemos en la talla nos podemos ayudar de la pinza de silicón para irle dando forma si tienen martillo como este le van dando ligeramente para darle forma una vez que ya le den forma lo quitan del mandril y así les queda su anillo recuerden dejar su me gusta si les gustó este tutorial cualquier duda o sugerencia en los comentarios y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que les avise cuando tenemos nuevo material nos vemos en la próxima